Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a mini bibliografias históricas. En este video, les quiero hablar de una mujer que lamentablemente no es conocida, pero que gracias a ella, hubo avances importantísimos en la rama de la física y la química. De hecho, ella se merecía ser por lo menos mencionada cuando su colaborador ganó el Nobel de Química, pero, porque ella era judía y se estaba en la época de la Alemania nazi, no se la podía mencionar en los trabajos. Por suerte, tiempo después, valoraron su trabajo y fue ampliamente reconocida. Me refiero a Elise Meiner, y este video está hecho a pedido de Vector Patterson. Elise Meiner nació en Viena, en ese momento, en el Imperio Austrohúngaro, actualmente Austria, el 7 de noviembre de 1878, dentro de una familia media alta judía. Era la tercera hija de 8 de Philip Meiner, abogado, gracias a que en 1867 el emperador Francisco José concedió a los judíos igualdad cívica y por lo que pudo cursar en la universidad, y su madre, Hewitt Scobram. Ya de niña le gustaban las matemáticas y las ciencias, y a los ocho años estudió los colores de una mancha de aceite. La escuela pública terminaba a los catorce años y luego se convirtió en maestra de francés. Y recién en 1897 se autorizan las mujeres a cursar en las universidades, y gracias a que su padre les inculcó el amor al estudio, Lise logró aprobar el matura, que es el examen de ingreso, en 1901, siendo solo 4 mujeres en total. Lise estudió física, matemática y filosofía en la Universidad de Viena, siendo su maestro académico Louis Boltzmann. En sus primeros años de la universidad se ocupó de cuestiones referentes a la radioactividad, y entre los años 1906 y 1907 recibió su doctorado en física, siendo la segunda mujer en la Universidad de Viena. Luego recibió una oferta para trabajar en una fábrica de lámparas de gas, pero lo rechazó porque sabía que ella podía entregar mucho más a la comunidad científica, liderada en ese momento por el sexo masculino. Lise sabía que en Viena una científica no tendría mucho futuro, y alentada y apoyada económicamente por su padre, decide irse a la Universidad Friedrich Wilhelm en Berlín, actualmente llamada Universidad Humboldt, donde se encontraba dando conferencias el físico Max Planck, que, increíblemente, le permitió a una mujer asistir, ya que éste consideraba que las mujeres no debían acceder a la Universidad, pero vio en Lise un talento extraordinario. Luego de un año de asistir a las conferencias, Maynard se convirtió en asistente de Planck y ahí conocería a su compañero, el joven Otto Hahn. El trabajo de Maynard, sin embargo, no era remunerado. Lise vivía en una habitación de residencia de señoras sin baño. Para este momento, Lise se cambia de religión al luteranismo. Luego Otto pidió trabajar con Lise, o mejor dicho, pidió que ella fuera a su laboratorio. Lise vio una gran oportunidad, aun sabiendo que el laboratorio no podía aceptar más mujeres, por lo que ella trabajó en el sótano y debía ir a los sanitarios que estaban en un restaurante frente al laboratorio. Tampoco podía subir en ningún momento al primer piso, que era donde se encontraba el laboratorio. A pesar de eso, no se desanimó. La dupla Maynard-Hahn traería sus frutos. En 1908 publicaron varios trabajos sobre el actinio, que en la tabla periódica es AC y el número atómico 89. Luego descubrieron varios nucleidos radioactivos, ganando renombre Lise, lo que le valió que conociera a Albert Einstein y a Marie Curie. En 1912, las condiciones de trabajo mejoraron y el laboratorio se mudó al Departamento de Investigación de Radioactividad en el recién fundado Instituto Kaiser Wilhelm de Química, hoy conocido como Edificio Handmeiner. En 1913, recién cuando a Lise le ofrecen ir a trabajar como profesora asociada a Praga, es cuando la nombran como miembro científico del instituto, obteniendo así un salario, aunque mucho menor que su compañero Han. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, en 1914, se desempeñó como enfermera manejando equipos de rayos X. En octubre de 1916 regresaré al instituto y en 1917 descubrieron un isótopo de protactinio, que en la tabla periódica es PA y su número atómico 91. En 1918 hicieron un trabajo sobre lo descubierto, siendo Han puesto como el investigador principal, cosa que Lise no refutó como manera de compensar el tiempo que Han estuvo fuera del laboratorio participando en la guerra. En ese mismo año, Lise obtuvo su propio laboratorio con un salario acorde a su puesto. En 1926 se convirtió en la primera mujer en asumir un puesto de profesora titular en la Universidad de Berlín. Después de que se descubrió el neutrón a principios de la década del 30, la comunidad científica suponía que podría hacer posible crear elementos más pesados que el uranio en los laboratorios. Así, comenzó una carrera científica en toda Europa, el equipo de Dutherford en Gran Bretaña, Irene Joliot-Curie en Francia, Enrico Fermi en Italia y Meiner y Han en Berlín. La idea era más el conseguir el premio Nobel. Nunca imaginaron que estas investigaciones culminarían en armas nucleares. La carrera de la física nuclear había comenzado. En 1933, gracias al desarrollo de nuevas técnicas, Lise detectó por primera vez un positrón y avanzó en la comprensión del espectro beta y gamma y las partículas alfa de largo alcance. Pero en ese mismo año, Hitler llegó al poder y comenzaría la persecución de los judíos. Y a pesar de no ser alemana, Lise pudo continuar con su trabajo en el laboratorio, pero le sacaron el título de profesora por su ascendencia judía. Aunque hubo muchos otros científicos judíos que fueron despedidos y decidieron irse de ese país. Lise tuvo un ofrecimiento de trabajo en Dinamarca, pero Planck la convenció de quedarse porque el laboratorio la necesitaba y la verdad es que en ese momento nunca se les cruzó por la cabeza lo que Hitler pensaba hacer en el futuro cercano. En 1938, la situación política se agravó. Alemania anexó Austria, y a Lise le sacaron su nacionalidad austríaca, quedando como ciudadana alemana con el peligro de su ascendencia judía. El nuevo jefe del consejo de investigación le exigió a Hahn que despediese a Lise, cosa que tuvo que hacer. Lise no sabía qué hacer, si irse de Alemania o quedarse. Pronto, sus amigos en el extranjero sabían que Lise estaba en problemas, entonces le mandaron una invitación formal a colaborar con alguno de ellos. Pero cuando Lise aceptó la invitación, el gobierno alemán le quitó el pasaporte y le prohibió viajar. Entonces, sus colegas en Berlín deciden ayudarla para que saliera de Alemania clandestinamente. Hahn, Blank y otros lograron en 1939 que Lise tomara un tren hacia Países Bajos prácticamente sin dinero. Al llegar a los Países Bajos, ninguna universidad le ofrecía trabajo, hasta que con la ayuda de Eva Bombard y Carl Wilgen Ossen fue a Estocolmo, Suecia, para ocupar un puesto en el Instituto de Maine-Chief Bank. A pesar de tener trabajo, no la tuvo nada fácil. Un profesor le hizo la vida imposible. Lise tenía el sueldo más bajo y no podía hablar con los estudiantes. Todo porque era mujer. Aparte, le dieron pocos recursos para poder construir un laboratorio experimental. A pesar de todo, Lise reemprendió sus investigaciones y mantuvo una relación de trabajo con Niels Bohr. Lise, a pesar de que ya no estaba en Alemania, mantuvo correspondencia con Otto Hahn, quien buscó como reemplazo de ella a Fritz Strattmann, y muchas veces se juntaron afuera de Alemania para debatir resultados y decidir nuevos experimentos. Strattmann, al conocer un poco más a Lise, diría que Otto Hahn sin ella se sentiría perdido. En diciembre de 1938, Hahn y Strattmann realizaron difíciles y cuidadosos experimentos que aislaron la evidencia de la fisión nuclear. Pero Hahn no encontraba una explicación para esto. Entonces le escribió a Alice y ella supo interpretarlo. O sea, después de bombardear al uranio con neutrones, se identificó al elemento vario. Al siguiente año Otto Hahn publicó un trabajo sobredescubierto, pero omitiendo el nombre de Lise. Según él, debido a que Lise escapó de Alemania. En 1942, Estados Unidos le ofreció a Alice participar en un grupo internacional para conseguir una bomba atómica y terminar con el régimen nazi. Lise rechazó la oferta porque no quería tener nada que ver con alguna bomba atómica. Gracias al descubrimiento de la fisión nuclear, Otto Hahn obtuvo el premio Nobel de Química en 1944. A pesar que el comité sabía que Lise tuvo una importante participación en ese descubrimiento, ni siquiera le hicieron una mención, excusándose en que en el trabajo presentado no estaba su nombre. Otto Hahn buscaría el premio en 1947 y en ningún momento mencionó a su compañera 30 años. No se viajó a Estados Unidos porque tenía algunos familiares y fue recibida con todos los honores. Fue nombrada mujer del año y el premio fue entregado por el propio presidente Truman. Incluso tuvo una propuesta de Hollywood para una película, la cual rechazó. También se la catalogó como la madre de la bomba atómica, cuyo título obviamente nunca le gustó. También la envidia de Otto, que decía que él era el padre de la afición nuclear y por lo tanto de la bomba atómica. Aunque no recibió el Nobel, luego de la guerra tuvo innumerables reconocimientos. En 1947, el premio de la ciudad de Viena. En 1949, la medalla de Max Planck. En 1955, el premio Otto Hahn. En 1960, la medalla Wilhelm Echner. En 1962, la medalla Dorotea Schlosser de Gottingen y muchos más. Pero el más importante, en 1966, junto a Otto y Strassman, el famoso premio Enrico Fermi, donde el cual Otto trató que Lise no recibiera reconocimiento, pero gracias a la intervención de Strassman se pudo lograr. En 1947, Lise tuvo la oportunidad de tener su propio laboratorio en el Instituto Real de Tecnología en Suecia, en el cual sugirió la existencia de la reacción en cadena, que lamentablemente contribuiría al desarrollo de la bomba atómica. En 1949, Lise se hace ciudadana sueca y se jubilaría en 1960. Luego se mudaría al Reino Unido, donde tenía bastantes familiares, aunque continuó trabajando a tiempo parcial y dando conferencias. En 1964 fue a Estados Unidos, pero sufrió un ataque cardíaco que le llevó meses recuperarse. Luego le agarró aterosclerosis, que le había impedido retirar el premio Enrique Fermi, y en 1967 sufrió bastantes caídas y se fracturó la cadera como diferentes accidentes cerebrovasculares pequeños. Lise se recuperó parcialmente, pero ya estaba muy debilitada, y se mudó a un hogar de ancianos en Cambridge, Reino Unido. Lise moriría mientras dormía el 27 de octubre de 1968 a los 89 años. Fue enterrada, según su deseo, en el pueblo de Bramley, en Hampshire, en la iglesia St. James. Luego de su muerte, siguió recibiendo honores. En 1997, el elemento 109 fue nombrado Meinerium en su honor. Hay un cráter lunar, un cráter Venus y un asteroide con su apellido. En el 2000, la Sociedad Física Europea estableció el premio Lise Meiner. En el 2006, otro premio en Suecia. En 2008, también otro premio de la Escuela de Defensa Química, Biológica, Radiológica y Nuclear de las Fuerzas Armadas de Austria. En el 2010, el edificio llamado Otto Hahn de la Universidad Humboldt se lo nombró Edificio Hahn Meiner. Aparte, en Austria y Alemania hay muchas escuelas y calles con su nombre. Lise Meiner fue una mujer que peleó durante toda su vida por ser reconocida, porque se lo merecía por todos sus aportes, pero en la envidia de muchos le pusieron siempre trabas para lograrlo. A pesar de las adversidades, nunca se rindió y se le reconoció todos sus logros a partir de sus últimos 20 años de su vida como luego de su muerte. A pesar de que contribuyó a las bombas nucleares, se sabe que nunca estuvo de acuerdo con eso. Incluso discutió bastante con sus compañeros científicos alemanes por haber ayudado en esto, sabiendo también todo lo que sufría el pueblo alemán como los conquistados por los nazis. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. Si es así, no se olviden el like. Para los que no están suscriptos, los invito a hacerlo y activar la campana, y me dejan un comentario si desean alguna biografía, como también si desean compartir los videos del canal. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.